Señorita me perdona este noble atrevimiento, pero desde que la vi me nació este sentimiento y no me malinterprete, con gusto me le presento, desde que la vi llegar la observo a cada momento Su belleza la comparo, su lombra del firmamento, su rostro es como la suave caricia que nos da el viento Su sonrisa es la frescura, que alimenta el pensamiento, y sus ojos la cascada, que baña lo que yo siento Decirle esto no me apena, si es ajena perdóneme no lo lamento Como se evite estar ante la presencia, de un ser tan lindo que al triste pone contento Allí es donde un buen poeta, pone en práctica el talento Que no daría por tener, una mujer como un día ya me aposento Ni convertirla en la reina de las flores Le rindo honores a su pie cereo sediento De su boca, de sus besos, de su mirada y su aliento ¡Viva las mujeres! En parte de nosotros los caballeros Las que venimos amándolas Y te admiramos por siempre Porque de una mujer nacimos por ella Creo que vamos a morir Señorita me perdona, no trato de ser atento Lo que expreso a mí me brota Sin buscar mil elementos La invito a que me conozca Y verá que yo no miento Motivos tengo de sobra Y lo oculto, lo sustento Pero usted como escuchar La nota de un instrumento No se llevará de mí Le recuerdo un desaliento Deseo un día volver a ver A esos ojos soy oliento Tan solo le pido a Dios Que no exista impedimento Le ofrezco una vida plena Donde la barba de entrada a los tormentos Se necesita cuidar mucho la exigencia De un buen quererse que no estamos exentos De la impida y la maldad Que se extiende a fuego lento Sin duda ha sido un placer Me voy tranquilo sin ningún repartimiento Le doy las gracias por obsequiarme un minuto Por escuchar lo que será un argumento Quizás sea para soñar O hacer realidad mi cuento Gracias, gracias Vengas animador, gracias